Y cambiamos el tono de la información, la ayuda no se hizo esperar para la familia de la pequeña Marlene. Ellos recibieron la grata noticia de que la Dirección Regional de Salud se comprometía a cubrir con los gastos de la operación para la estirpación de los dedos que tiene por demás. El llamado que hizo Primera Edición Huancayo tuvo eco y la familia de la pequeña Marlene que tiene 12 dedos recibirá el apoyo para el tratamiento y recuperación en el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión. Nosotros estamos brindando todas las facilidades del caso a la familia para su pronta recuperación y del acto quirúrgico al cual va a ser sometida. Todos los gastos económicos lo está corriendo a cuenta del Gobierno Regional de Junín conjuntamente con la Dirección Regional de Salud. La niña fue examinada y sometida a pruebas de rutina por el médico especialista en traumatología Cecilio Palomino, quien aseguró la recuperación y la vida normal que llevará la niña. Se denomina polidactilia y el tratamiento solamente es quirúrgico. Hay que retirar los dedos para que el pie se forme adecuadamente y pueda utilizar un calzado adecuado. Durante mi práctica, que ya tiene bastantes años, habré visto unos 200 y operado 200. Esta anomalía es causada por un factor genético y raras veces se presentan estos casos, por lo que la familia proveniente de Huanta espera con ansiedad esta intervención. Mi niñita sufría de repente por el resfrío, por andar descalzo y además posteriormente para que vaya a su estudio, jardín, no puede caminar, no se puede poner su zapato, toda esa dificultad tenía mi hijita. El padre de la menor, Alfredo Navarro, agradeció el gesto, pero solicita mayor apoyo. Las personas que desean hacer llegar su ayuda social pueden llamar al teléfono 23-54-28. Gracias por ver el video.